Víctor Patagón Gallegos, segundo Dakar en las Quads y avalando en el fondo el resultado super positivo que tuviste el Dakar pasado y casi estuviste, pero a la nada de quedarte fuera de este. ¿Cómo has visto ahora esta edición del Dakar? Dura como todos han coincidido. Sí, la verdad es que este año pensé que podía ser un poquito más fácil por todo, pero la verdad es que seguimos, igual que el año pasado, con puro problema, sino solo neumático, hoy día se me cortó la cadena, siendo que la cadena era nueva, la pusimos ayer una cadena nueva y seguramente se metió una piedra, algo, mala suerte porque no pasa nunca y bueno, así es esto, así es el Dakar y lamentable porque me ha ido haciendo perder tiempo y la verdad es que el objetivo era mejorar el lugar del año pasado y cada vez se está complicando más. Cuéntanos sobre la moto y sobre la estrategia de la elección de la moto misma en el fondo, pensando en tus rivales. Entiendo que hubo ahí un poco de ver tu confiabilidad, tu velocidad versus también la estrategia de los demás. ¿Cómo fue esa elección con Honda? Sí, bueno, la verdad que yo vengo corriendo con Honda hace más de 10 años, entonces tengo mucha confianza en la marca y lamentablemente Honda es la única moto que está fabricando en estos momentos es el 450, el 700 se dejó fabricar en el 2009, entonces ya es muy complicado poder conseguir un Honda 700 nuevo. Y la verdad que también fue un tema de peso, es más liviana el 450 y es la moto que yo he usado por 10 años, entonces quería probar a ver qué resultado podía dar en el Dakar, porque en realidad soy el único que está ocupando una moto de 450 centímetros cúbicos. Justamente, y eso te ha dado mayor velocidad versus el menor peso que tienes. ¿Cómo funcionaba en el fondo esa estrategia versus otros pilotos, como decías, que están corriendo en 700 y probablemente tengan mayor fiabilidad pero no velocidad final? No, mira, al contrario, yo creo que el 700, la ventaja que tiene es la velocidad final con respecto al 450, pero el 450 hace más liviano y al tener más pique, como se podría decir, en las partes trabadas van mucho mejor que el 700, por eso igual aposté un poco a eso, el tema acá de las dunas, todo, hoy día venía siendo una buena etapa porque en este tipo de terrenos podía sacar una ventaja, pero como te decía, se cortó la cadena y quedamos igual que nada. Mala suerte esa parte, ¿crees que las etapas que se vienen, que son más desierto, que son en Chile en el fondo, te pueden favorecer y poder recuperar el tiempo perdido en el fondo por la mala suerte de la etapa anterior? Eso nunca se sabe, mañana capaz que también puede pasar algo, el tema de los neumáticos, hay mucha piedra, realmente un poquito de suerte que no pinchas o no te pasa nada, entonces la verdad que es difícil saberlo, ojalá de aquí empiece a mejorar como fue el año pasado, que igual tuve problemas como hasta la quinta etapa y de ahí ya fue saliendo todo más bonito y dándose los resultados. Víctor Patagón Gallegos, te felicitamos por encontrarnos ya aquí en Chile, ya en Copiapó y esperamos verte en el podio. Bueno, ojalá, ojalá, la verdad que cada día está más complicado, pero vamos a dar la pelea hasta la última etapa. Tranqui, está complicado para todos, así que en el podio te vamos a encontrar. Ya, pues gracias. Gracias.